bienvenido a nuestro podcast adelante en la fe de Isleta Lutheran Mission Human Care donde la palabra de Dios se conecta contigo qué tal a todos bienvenidos una vez más a este su podcast adelante en la fe es como siempre un gran gusto y una bendición que nos acompañen tenemos un un tema muy bonito y la palabra de Dios que siempre es viva y eficaz para compartir unos con otros yo soy Carla González su anfitriona el día de hoy y hoy me acompañan no es otro es un gozo estar con ustedes y como siempre luz I'm sorry como siempre luz claro pero como siempre también Miguel Muñoz que nos acompaña con toda la tecnología de este podcast gracias Miguel por tus talentos gracias a Dios por tus talentos y tu servicio y como siempre Dios su Espíritu Santo que está con nosotros sin Miguel y el Espíritu Santo esto no se haría no habría podcast porque la verdad que entre luz y yo tratar de simplemente perderla esa computadora yo creo que no llegábamos a ningún lado verdad pero bueno Dios que ha dado talentos también ha proveído su palabra su palabra que no puede faltarnos día con día y es un gran gozo que usted esté aquí con nosotros hoy y poder compartir un mensaje de vida esperanza y también de un poquito de advertencia el tema de hoy se titula advertencia y ánimo y va a estar basado en la lectura del libro de hebreos capítulos 3 versículos 12 al 19 al 19 y es un tema muy especial es un tema que a mí me encanta este tipo de tema luz que no no está todo negativo pero no en realidad no es parece pero no es y en realidad es un tema de mucho ánimo de mucha esperanza lleno de buen consejo y es muy relevante los tiempos de hoy Carla esto lo que estaban pasando los cristianos en este tiempo cuando se escribió los sermones de hebreos este estaban pasando por mucho de lo que nosotros estamos pasando en estos tiempos nuestros hermanos y hermanas en cristo no solamente aquí en los eeuu donde la persecución se mira muy pequeña muy leve y luego aquellos que están perdiendo su vida en áfrica pero no están dispuestos a no negar su creencia verdad y en realidad todos en el mundo estamos viviendo estos tiempos tumultuosos a donde encontramos confrontamientos donde encontramos desolación cosas que nos desaniman cotidianamente y es un mensaje como bien dices tú de mucha relevancia de mucha relevancia y lo más importante para mí es que ahorita está aquí en los eeuu se está viendo mucho la apostasía sí donde están la gente empezando a negar la fe que ellos declaraban creer y aquí es exactamente lo que este pastor que escribió estos sermones se refiere en estos versículos cabe mencionar que el libro de hebreos los eruditos muchos concuerdan que el autor puede probablemente ser pablo el apóstol pero no sabemos por cierto pero es un libro que se encuentra dentro del canon bíblico porque tiene grandes referencias al antiguo testamento porque no no se sale del del de la generalidad de la de la biblia y porque en realidad no contradice las enseñanzas de jesucristo entonces aunque no sepamos realmente con certeza quién es el actor terrenal sabemos quién es el actor eterno espiritual y es por eso que el libro de hebreos es un gran libro y hoy vamos a compartir una lectura de este libro que luz nuestra querida luz nos va a hacer el favor antes de leer la oración como cualquier todo buen podcast ya se me estaba olvidando gracias luz en verdad lo había olvidado por completo pero yo no había hecho las oraciones de introducción en los últimos podcast pero mira gracias a dios por su espíritu santo que está aquí guiándonos y recordándonos entonces vamos a orar padre te damos gracias te damos toda la honra y la gloria padre por estar aquí con nosotros en este día por estar con nosotros todo el tiempo damos gracias por tu palabra viva y eficaz que va hasta los confines de la tierra hace lo que tú la enviaste a hacer y nunca regresa vacía padre te pedimos en esta hora por todos aquellos que están escuchando este mensaje te pedimos que abra sus mentes sus corazones sus vidas señor que esta semilla de fe que es tu palabra pueda entrar en sus vidas señor trayendo luz salvación esperanza gozo vida nueva vida eterna señor más importante tu hijo jesucristo te pedimos por nosotros aquí en el estudio porque tú nos acompañes porque nos des tu palabra porque sea tu espíritu santo señor moviéndose aquí a través de nosotros que solo somos tus instrumentos señor te pedimos por por todo aquel al que tú has de traer te pedimos que nos des tu espíritu santo en esta hora en el nombre de tu hijo jesús amén amén ahora sí mi querida luz ahora sí vámonos a la lectura tenemos el libro de hebreos capítulo 3 y vamos a empezar con el versículo 12 al 19 y dice así hermanos cuiden que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que nos lleve a apartarse del dios vivo más bien anímense unos a otros día tras día mientras se diga hoy para que el engaño del pecado no endurezca a nadie nosotros hemos llegado a participar de cristo siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio como ya se ha dicho si ustedes oyen hoy su voz no endurezcan su corazón como cuando me provocaron y quienes fueron los que lo provocaron aún después de haberlo oído no fueron acaso todos los que salieron de egipto por mediación de moisés y con quienes estuvo el disgustado durante 40 años no fue acaso con los que pecaron cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto y a quienes les juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron como podemos ver no pudieron entrar por causa de su incredulidad hoy 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 hubo un candidato a la presidencia de 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 méxico hace unos años que se hizo viral en aquel entonces más o menos como en el año 2000 si si mente no me falla se hizo viral en aquel entonces porque en un debate presidencial interrumpía a los otros candidatos y decía hoy 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 vicente fox y todo mundo de veras si lo buscas en el internet estoy seguro que vas a encontrar ese vídeo de él y esto no es otra cosa más que una advertencia quiero algo hoy algo urgente un anuncio imagínate que vas por la calle y hay un anuncio con con las letras brillantes esta es una advertencia algo tiene que pasar hoy y el pasaje que acabas de leerlos esa sección de la biblia como bien dices el escritor el pastor que está escribiendo esto se está dirigiendo al pueblo de dios y les está hablando con referencia al día de reposo porque les está diciendo en el día del reposo ustedes van a escuchar la palabra de dios y ese día o sea hoy 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 no cierren su corazón y no endurezcan su corazón es la advertencia porque ha habido otros que han endurecido su corazón y por su incredulidad no han podido entrar a la tierra prometida y pone de ejemplo a israel la primera generación que salió de egipto agarra mucho sí 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 son son gallina de todos los caldos y al menos en este podcast han pasado milenios y los pobres son tema de conversación muy seguido porque los usamos de ejemplo para ver lo que el pueblo de dios que ya había visto grandes señales dios los acababa de sacar de egipto y de la esclavitud les había dado muestras de su gran poder y de su gran amor y al momento en que tuvieron una dificultad sintieron tantita hambre sintieron tantito calor tuvieron un poquito de temor dijeron sabes que me quiero regresar quiero volver a lo que conozco quiero volver a la esclavitud allá estaba mejor y muchos abandonaron a dios y esa es la apostasía de la que hablabas tú luz y pues tristemente luz aquí oímos que todavía este pastor advirtiendo a los creyentes de este tiempo y hoy en día necesitamos esta advertencia tenemos aquí en este tiempo que está escrito hebreos si me recuerdo correctamente contexto de la historia todavía están bajo la regla de román sí claro de roma sí y muchos de los emperadores estaban escuchando de estos cristianos y había ciertas opiniones erróneas creyentes erróneas sobre los cristianos una de ellas que eran caníbales 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 que comían carne y sangre de quien sabe quien pero eso es lo que están diciendo de su dios ajá y muchos de estos emperadores estaban tratando de deshacerse completamente de este movimiento nuevo que era conocido como el camino son los seguidores del camino sí sí verdad se tuvieron que esconder se crearon las iglesias en los en las catacumbas sí en las catacumbas o en casas escondidas en casas escondidas en las cuevas en las montañas se estaban escondiendo y para este tiempo con la muerte de Stephen allí fue cuando se empezaron a desparramar todos los discípulos y empezaron a correr a otras partes fuera de Jerusalén es donde empezaron a llevar la palabra de dios a india a macedonia a turquía a asia a asia a todos a áfrica a todos sí y más estaban tratando de 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 callarnos de callarnos de callarnos más creció esta iglesia pero el problema es que había algunos de estos cristianos en estos pueblos que están viviendo en estas ciudades que no que no podían irse verdad perdían su negocio perdían sus familias algunos de ellos eran este ejecutados de una manera avergonzosa sí y estaban viendo a sus familiares a sus hijos también perder la vida y por ese miedo y esa presión social porque eran hace cuenta como si fueran leprosos ahora hasta al leproso era más aceptado que un cristiano claro empezaban ellos a regresar a su vida anterior ¿qué quiere decir apostatar? ¿qué quiere decir apostasía? la apostasía es negar no en una manera de de negar este no no yo no soy yo no soy la persona que piensas tú no es una manera de decir yo yo creía que Jesús era Dios pero ya no lo creo y ahora creo que no es Dios no es Dios una apóstata es alguien que viene en contra la apostasía es no solamente me mantengo imparcial sino que ahora voy en contra y y el autor de estos versículos que que leemos de hecho en este libro hay más advertencias contra la apostasía y más adelante en el capítulo 5 hace mucho enfoque sobre hablar en la divinidad de Jesús porque como bien dices tú estos cristianos en este tiempo se sufrían mucha persecución porque estaban siguiendo a Jesús porque veían a Jesús y creían en Jesús como Dios entonces muchos por temor por comodidad porque ya no por ya no ser persecución por miedo por sufrimiento por lo que usted quiera apostataron de la fe ahora negaban a la divinidad de Jesús y ya no lo seguían más y les está diciendo este pastor cuiden que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo y cabe hacer hincapié que cuando les da esta esta sugerencia esta orden no les está diciendo oye ponte a cuidar a ver que cree tu hermano vigílalo a ver que creen los de tu casa a ver que creen los de alrededor de ti no te preocupes por ti no 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 les dice pon atención a tu propio corazón como bien hemos sabido y hemos hablado varias veces aquí nuestro corazón es pecaminoso nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo guíe nuestro corazón porque nuestro corazón es cobarde no sabe lo que quiere y de hecho vemos en otras escrituras que del corazón emanan los pecados los malos deseos entonces el escritor nos está recomendando hey cuiden su corazón que aunque su corazón sienta temor que aunque aunque tu corazón quiera ir por otro camino tú no te apartes de Dios no entres en la incredulidad y luego les dicen les dice como advertencia si hoy escuchas la voz de Dios su palabra predicada no endurezcas tu corazón no lo cierres porque entonces eso te va a llevar a la incredulidad que entonces te va a llevar a la perdición entonces vemos este advertencia 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 yo te comentaba ayer luz cuando hablamos de este tema que en una de las calles que me trae hacia mi trabajo cerraron unas líneas entonces ahora hay unas líneas de uno y uno unos vienen de venida y otros vamos de ida tenemos que compartir los carriles y pusieron letreros y todo hay mucho señalamiento pero un carro detrás de mí decidió no obedecer el señalamiento y estuvimos a punto a punto de chocar por no leer las advertencias y no seguirlas gracias a Dios no pasó a mayores pero esto me puso a pensar las advertencias no son malas los lo que pasa es que nosotros somos malos nosotros somos los que no queremos hacer lo que nos digan los seres humanos tenemos una aberración a las advertencias sentimos me quieren oprimir me quieren decir cómo vivir mi vida me quieren controlar es más vean a cualquier niño que mamá no le ha dicho hijo escucha te vas a quemar te vas a caer deja de hacer eso te vas a ahogar y oyen esta advertencia de parte de nosotros y simplemente la repelen ahora luz esta advertencia emana de un corazón perfecto de un corazón bondadoso sabio de un corazón que tiene el mejor interés tuyo en su corazón esto emana del corazón de Dios es esta advertencia diciéndote si hoy escuchas mi voz no cierres tu corazón no endurezcas tu corazón entonces es cuando esta advertencia puede servirnos como ánimo puede darte ánimo a ti a mí a todo el que está escuchando sigue esta señal sigue esta advertencia porque ella puede salvarte y fíjate aquí este pastor de los hebreos de esta iglesia escondida iglesia perseguida también les está diciendo anímense uno a otros anímense y así como dijiste Scala hay poca persona en esta tierra que te pueda decir a mí me encanta que me digan qué hacer poca persona la mayoría de nosotros no nos gusta no nos gusta que nos digan y cuando tú les dices a tus hijas no hagan eso no toques eso lo haces porque quieres hacerles el día difícil no porque las quieres cuidar las quieres proteger verdad y el ánimo viene donde nosotros podemos decirle a nuestros hijos hey yo sé que es difícil es difícil tener que escuchar a hacer algo que tú preferías hacerlo o no hacerlo verdad pero cuando lo haces o no lo haces vas a estar vas a estar aún mejor no te va a doler no te vas a quemar no te vas a lastimar no vas a sentirte mal y eso es bueno porque vas a poder jugar vas a poder disfrutar el día con tus amigos con tus hermanos tus primos ese es el ánimo que se da en esa ocasión muchos piensan que Dios es un Dios de advertencia no más nos quiere quitar la diversión de ser humanos en un mundo que tiene toda posibilidad de de placer exactamente y de gozo exactamente pero las advertencias que Dios nos da son para protegernos a nosotros cuando dice Dios no cometas adulterio es porque nuestro nuestra mente y nuestro estado emocional y psicólogo y nuestro cuerpo no está hecho para ser tratado como un trapo usado uno tras otro tras otro tras otro ¿verdad? por esa razón porque el adulterio destruye una unión una relación donde tienes a alguien que te ve completamente y viceversa ¿verdad? porque destruye una familia porque destruye la comunidad por eso Dios no robes porque en robar tú estás quitándole a alguien estás causando dolor a alguien más ¿verdad? estás tú causando esta ruptura este quebramiento en una sociedad de ley y de orden para causar un caos ¿verdad? ahorita eso se está viendo por ejemplo mucho en California hay muchas ciudades en California que cambiaron ciertas reglas teniendo que ver con shoplifting robando robando las tiendas y hay mucha gente que están teniendo que cerrar su negocio porque están perdiendo mucho por eso y eso es lo que pasa por eso Dios nos dio esas advertencias y aquí este pastor nos da esta advertencia porque ¿qué es el pecado que no se perdona? el orgullo el negar a Dios el decir yo soy Dios Dios más Dios a blasfemar contra el Espíritu Santo imagínate tú conociendo el Espíritu Santo y conociendo lo que Cristo hizo por ti yendo al servicio pero tú tu situación diciendo lo contrario diciendo lo contrario haciendo lo contrario voltearte es como es como si tú y yo nos topáramos en la tienda y tuviera yo una persona un amigo conmigo y me diga ah es amiga tuya no no yo no la conozco eso es apostatar de la fe exactamente es el hecho de que poco a poco cuando dejamos centrar incredulidad a nuestros corazones cuando no los resguardamos o cuando les damos rienda suelta y cuando los endurecemos poco a poco la semilla del pecado va endureciendo nuestro corazón y eso solamente tiene un final que es apostatar de la fe si ya hemos oído la palabra de Dios y hemos creído Dios ha creado fe en nosotros nos ha dado la fe pero yo decido endurecer mi corazón y ahogar esa semilla el único final al que voy a llegar es al apostar de la fe apostatar de la fe que es darle la vuelta contrario 180 grados a la fe por eso hermanos es que hay un un sistema bueno que funciona que esta advertencia viene aquí sobre el día de reposo cada semana cada semana cada domingo es lo usual aunque hay otros hay otros salarios de servicio cada semana cada semana venimos de vuelta al servicio de la iglesia al servicio divino que es Dios sirviéndonos a nosotros Dios dándonos su palabra volvemos a escuchar la palabra la palabra y la fe y la gracia la comunión vuelven a suavizar nuestro nuestro corazón vuelven a abrir nuestro corazón vuelven a sembrar la fe fortalecerla hacerla crecer y entonces estamos luchando en contra de ese endurecimiento para no apostatar de la fe para no ir en contra de Dios entonces en realidad esta advertencia se convierte en el ánimo con el cual podemos vivir día a día podemos estar llenos de ánimo y animar unos a otros a no dejes de venir no dejes de venir no dejes de acudir a la iglesia no dejes de escuchar la palabra de Dios no dejes de escuchar la palabra de Dios hoy todos los días cuántas veces tú te alimentas Luz en un día en un día yo como de tres a cuatro veces el humano el humano normal que tiene su salud come tres veces al día entonces nosotros debemos de hoy 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 escuchar la palabra venir la palabra recibirla nuestros corazones para que nuestros corazones estén vivificados en el Señor ese es el ánimo saber de que oh si hago esto si recibo la palabra mi corazón va a estar blando abierto flexible para el Señor y yo no corro el riesgo de alejarme de la fe de renegar de la fe de ir en contra de la fe y te voy a decir algo Carla que es peor negar tu fe que perder tu vida por la fe claro que perder tu reputación por la fe perder tu tu trabajo tu lugar en tu familia todo eso todo lo que tememos perder cuando se viene contra nuestra fe es mejor perderlo todo así como me encanta a mi el himno de Martín Lutero Castillo Fuerte y uno de los versículos el último versículo creo casi no se canta pero me encanta porque ese último versículo dice Martín si perdiera yo al enemigo mi hogar mi esposa mis hijos yo todavía tengo a Cristo y eso él no me lo quita exacto y allí es quien es el que puede destruir nuestro cuerpo nadie pero el que puede destruir nuestro espíritu nuestra alma nuestra eternidad él es Dios y nosotros en negar esa fe en participar en esa apostasía eso es el peligro que corremos cuando leíamos este tema nos preparábamos decíamos quien necesita este tipo de advertencia yo yo quien es el que está en peligro yo quien es esa persona que a veces no escucha la voz de Dios yo quien es esa persona que a veces es indiferente a la palabra de Dios y encuentra el pecado como algo bueno yo quien tiene todo que perder si reniega de Dios si le da la espalda y si vuelve a caer presa del pecado otra vez yo entonces esta advertencia y este ánimo es para mí si hoy tú estás escuchando este mensaje no te quedes con el peso de una advertencia sino quédate con el ánimo que da saber que en Jesucristo tienes la victoria tienes la vida eterna y que al escuchar hoy su palabra hoy mañana y siempre tu corazón nunca va a apostatar y nunca va a renegar de la fe hazlo hoy hermano hazlo hoy ¿qué tal si cerramos con una oración? Padre te damos las gracias por hoy por esta advertencia y el ánimo que nos das a través de tu espíritu y de tus hijos y hijas Padre te damos las gracias porque tú te encargaste de todo y ahora tú a través de tu espíritu santo nos das la fe es a través de la fe por tu gracia que nosotros somos salvos y te damos las gracias por eso Padre para aquel que nos está escuchando donde sea que estén en este mundo dales Padre el ánimo y la aseguranza de saber de que tú estás con ellos de que en estos tiempos tan difíciles que solamente se van a hacer más difícil lo dijiste muy claro cuando caminaste tú en esta tierra que este mundo te odió primero claro que nos va a adiar a nosotros pero nosotros no estamos aquí para ser amigos con el mundo pero para proclamar tus buenas noticias a un mundo perdido te pedimos que nos mantengas firmes en la fe que mantenga nuestros corazones blanditos y mansos para poder seguir tu palabra poder proclamar tu gracia para poder traer tu amor te damos las gracias por todo pero especialmente especialmente por tu hijo porque sin él todo lo demás se deshace se desbarata él es la piedra angular que mantiene todo esto firme en la fundación de tu palabra todo esto te lo ponemos a tus pies en el nombre de tu hijo amén amén para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios acompáñanos en la iglesia luterana san pablo ubicada en el 301 south shoots el paso texas o llámanos al 915 858 2588 y para aprender más sobre nuestros ministerios visita nuestra página de internet www.ylm.org deje